Bueno, choque de cabezas en el área de la planta, después de un centro. Parece que viene mal la mano, están apantallando un jugador. En español también los dos. Los dos. Parece que... ¿Quién fue, Chino? El que está en el piso. Cherno, seguro. Aparentemente parece Cherno. Un gran choque de cabezas en el refri. Paró la jugada y no más. Apantallando. Ojalá no sea nada. Toda la hinchada de español. Vinieron con los capitanes de España. Muy bien. Sigue, parece que está... Hola. ¿Cómo estás? Bueno, acá la gran prensa de español nos atiende muy bien. Agradecidos. ¿Qué tal? No te hagas problema. ¿Qué tiré afuera? No te hagas problema. Está mal el cuadro, ¿no? Sí, sí, aparentemente está mal. Está mal, ojalá se reponga. ¿No se mueve? Sí, vamos a ver. Comber, ¿eh? Comber. No, el choque es muy fuerte. Comber de español. Sí, pero de tanto se paró. ¿Y de español no? Ojalá se reponga rápido. Acá la señora dice Comber. Comber. ¿Eh? Comber. Dale, dale, dale al rinqueo, Chino. Tomá. Tomá, Ricky. Toma, Ricky. Está, se está reponiendo. Ahí se lo lleva. Sí, ojalá que no sea nada. Pobre muchachos, se está agarrando la cabeza. Y cuando es así, urgente, ya lo tienen que internar. Sí, pero si se da la apariencia, no le dan la supuesta. Bueno. Si no la cuello estúpida. ¿Primero? ¿Primero que solucione lo del muchacho? ¿No me sacaste alguna foto de teléfono, Luisito, de lo que pasó? ¿No? ¿No me había filmado? Bueno, ojalá que no sea nada. Yo lo llevo en la ambulancia. Yo lo llevo en la ambulancia.